Bueno, algo así espacial, algo así nos está ocurriendo en este tercer bloque Hay una música ahí Acercate, acercate que... No, eso Me da miedo Esa música ya es que algo tipo de miedo No, ¿por qué miedo? Va a pasar ¿Vos decís que no? Algunos tienen miedo, algunos no tienen miedo Yo sí soy re miedo ¿Sí? Sí Bueno, tenemos acá gente de Paranormal RG Tenemos la presencia de Flavio Correa y Juan Carlos Mancilla ¿Cómo les va chicos? Muy bien, ¿cómo están chicos? Gracias por la invitación Gracias por la invitación Ahí va Está bien ¿Estamos bueno? Paranormal TDF, perdón TDF, no RG Ah, o sea, ocupa toda la provincia Toda la provincia, sí Perfecto, cuéntenos un poco qué es Paranormal Obviamente el nombre lo dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que están desarrollando ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Y básicamente estamos tratando de investigar lo que es todas las entidades paranormales O acontecimientos paranormales en lo que es en la isla No solo de tierra, o sea, no solo de Río Grande, sino también de Tolvín y Ushuaia Primeramente estamos acá en Río Grande Y bueno, a las escuchas de todas las llamadas O comentarios de toda la gente que le han sucedido estas cosas en sus casas O en general ¿Y cómo nace Paranormal RG? O sea, ¿por qué no es que te levantaste un TDF? Uy, no tengo que no RG No, pero bueno ¿Cómo nace? O sea, no es que te levantaste un dígito Bueno, voy a activar con esto O sea, ¿viene algo de atrás o no? Sí, viene algo así de antaño más o menos Que me han pasado cosas personales Y siempre tenés la duda Sí, la duda prácticamente Y bueno Un día prácticamente así me levanté Ah, fue tal cual, bueno Se levantó iluminado Hice la página Hice la página en Facebook Paranormal TDF Y bueno, empecé a subir un par de cosas Y después luego empecé a investigar Saltó todo con el tema de lo que es la escuela número 2 Ahí va Eso yo vi esos videos Quiero que me cuentes un poco Sí, es fuerte Porque pasé así y vi una placa que decía 1914 Un par Hace más de 100 años Sí, sí Y prácticamente donde hay instituciones O edificios antiguos, viejos Con mucha historia Suelen haber identidades paranormales O sucesos que le han pasado a trabajadores de ahí Y vi con una La portera Que hace como 20 años que trabaja ahí Mirá Me contó De todo De todo Uuuu Chico de saber todo De todo y más De todo y más Y Y ahí es más Empezamos a querer investigar en el colegio No dieron el ok Pero surgió Fue tan viral Que no nos pudimos meter Por una cuestión De que hay chicos también A la mañana Cruzando ahí Y si ya vamos a encontrar algo Que obvio que lo íbamos a encontrar Porque las cosas nos decían Iba a dar una controversia Con los padres Con los hijos Y todo Y nos van a sacar todo el colegio No lo vimos de esa parte No lo vimos de ese lado Pero bueno En cierta forma Tienen razón Pero bueno Nosotros estamos para investigar Claro O sea ¿Por qué no te dejan investigar? Igual Va Quizás esto es muy de las películas ¿No? Capaz nada que ver lo que voy a decir Pero no es que Quizás en donde hay mucha gente Tipo Puede ser que no pase nada También si están todos los pibes Digamos de la escuela Y capaz ustedes van Y no pasa nada ¿O no? Puede que pase ¿No es mejor digamos Que sea un ambiente digamos Más vacío Tipo oscuro O nada que ver No, no Lo que vamos a Digamos hacerlo Iba a ser de madrugada De madrugada Y a luces apagadas Ah, bien De madrugada Y luces apagadas Iba a ser No iba a ser Claro Yo no Capaz viste Porque a la noche Igual cursan Entonces digo Bueno Capaz que permitían Un horario Como que de noche Es como cuando Se sienten más las presencias Esas Sí, hay mucho más actividad A las doce A la noche A partir de las once En realidad puede haber actividad En todo el día Pero andan en más actividades De las once de la noche Hasta las cuatro de la mañana Tiene algo que ver Con esto de que haya Más oscuridad también, ¿no? Sí, sí, sí Todo lo que es Lamentaciones Tiene mucho que ver Claro, sí ¿Y cuál sería el eje De donde quieren llegar? Está bien Investigar diferentes casos, ¿no? Pero tienen algo puntual Que vos digan Estoy investigando esto Que me quiero hacer Algo que realmente Lo esté llamando En este momento ¿Quieres decir algo? Sí, quiero decir algo Ahí va, ahí va, ahí va Qué bueno Ah, viniste Estabas acá No, básicamente Bueno, la idea es Paranormal Nos han llovido un montón De, digamos Casos Desde que va Desde Chakra 4 Hasta la Austral Ahí va En casa Actividades paranormales Se ha ido gente Alquilado meses Y después Se tuvieron que ir Por el simple hecho De que Se les abrieron Las ventanas Se les movieron Los muebles Incluso Empujaban A los mismos Inquilenos Sí Así que Ah, violento estaba ¿Y cómo trabajan? ¿Qué tipo de equipamiento Usan como para decir Bueno, realmente pasa algo Ven algo O sea, queda en la nada Simplemente van y ven ¿Cómo trabaja el equipo De Paranormal? Bueno, básicamente Las casas que tienen Actividades Como lo estuvimos charlando Fuera del aire Se siente en el ambiente Un ambiente Digamos De pesadumbre De tensión Al mismo tiempo Y bueno Nosotros lo captamos Por ahí Con audio Psicofonía Se dice Ahí va O también Con filmaciones ¿Tienen filmaciones Ya de casas Acá? Sí Sí Bueno, este último Fue en una casa Del casco viejo En una casa Del casco viejo Que ahí vimos Muchas orbes Orbes son Como bolitas De energía Que ves De luz No tienen sentido Tienen movibilidad propia Que sin razón alguna Aparecen Pero no creo que un orbe Pueda mover Un puje a un inquilino No, no, no Eso no ¿Eso está captado En cámara? Sí, lo tenemos No lo editamos Todavía lo tengo En el video crudo Que dura como Cinco horas Y está en el medio Como diez videos Sí, diez videos Y todavía no lo editamos bien Y es una voz Cada vez Cuatro Se mueve Y se escucha mucho ruido Y en la casa No había nadie en la casa En ese entonces Y yo mismo dejé La cámara filmando Se fueron toda la familia Y pasó todo lo que pasó Ella familia Ella no puede aguantar ahí Y no, no Tiene otra pregunta Era Esto Como si hay ¿Cómo se diría? Si hay niveles de intensidad Digamos Dentro de De las actividades paranormales ¿No? Hay cosas que son Como más fuertes Que se generan Por una situación O ¿O qué? ¿Cómo son generados? Claro, sí Como que hay cosas Que son más intensas Que otras Digamos Más violentas Claro Por ahí un orden No es lo mismo Como decíamos recién Que algo te empuja Que un poltergeist Claro Claro, el poltergeist Es más violento Más Che, dejen de dar Un código que yo no sé Expliquen Claro, porque ustedes saben Yo no sé El poltergeist Es una entidad violenta Tira cosas Ahí va Tira cosas Empuja a la gente Te tira el pelo Por decirlo así Bien ¿Y qué vendrían a hacer Los poltergeist? ¿Vendrían a ser fantasmas? ¿Vendrían a ser espíritus? ¿Vendrían a ser demonios? Son entidades perturbadas Que no están en paz Y como de una manera o otra Se quieren comunicar Pero es la única manera Que juntan energía Incluso las mismas entidades Que están en el lugar Digamos Absorben un poco La energía de cada uno Y la utilizan Como para mover objetos Como que te sacan La energía a vos Para hacer Actividades Yo también quería saber Porque todo el tiempo Digamos Para buscar estas cosas Digamos Ustedes como que Se están exponiendo A todas estas situaciones Nunca saben Si puede pasar algo Digamos Más tranqui Como decía él O algo más grave ¿Ustedes tienen algún protocolo O algo como Para decir Bueno Pasa algo grosso ¿Qué hago? O sea ¿Cómo actúan? El tema es Si es miedo Siempre está Que te siga algo tu casa Claro Que se te pegue Eso Y primeramente nosotros Como para la investigación ¿Cómo se resguardan ustedes? Primero Lo que hacemos Es Tener una entrevista Con la persona de la casa O O edificio Lo que sea Ver lo que pasa Y vemos Si podemos Investigar Si es avalible Y luego dejamos En la cámara estática Y vemos Y antes de investigar Antes de la investigación En la casa Hacemos una oración Una oración Que tenemos En la parte de la Biblia En la parte católica Antes y después De lo que es la investigación Para que no nos siga Nada Como sería un preámbulo De un exorcismo Ahí va Bien Me gusta Yo quiero ir Aposta Me reencareza Porque ha pasado muchas cosas Porque yo lo En la parte de la investigación Yo los provoco Cuando no pasa nada Cuando los provoco Y captando psicofonía ¿Y cómo sería eso De provocarlos? Preguntando ¿Por qué estás acá? ¿Qué querés? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cómo te llamás? Si se manifiesta Exactamente Claro Claro Entiendo Y Bueno No sé Yo si esto tendrá que haber No Pero Por ahí hay gente Que se le mete algo Una entidad Extraña Eso también abarca Dentro de Eso es raro Algo es distinto Eso es raro Es raro Sí, sí, sí Me encanta Eso es muy raro Pero bueno Eso ya no entraría Digamos Y No Para nosotros Entrar Puede entrar Entrarte a una persona Claro Pero lo que yo pienso Es que tenía que ser Muy débil Esa persona Como para dejarse Influir O Que se meta algo Digo yo Claro Entiendo No que vamos a salir Van a salir Juan Carlos va a salir No, no Pero no yo No No, no Decía ustedes Sino que por ahí Escucharon un rumor De alguna persona Que se le metió algo Sí Hace años Mucha gente Digamos De acá Han venido Incluso A Bueno, ven Termina, termina Bueno, ven Yo soy de acá Digamos Y he visto cosas En la escuela 2 También Que Se han movido cosas Y se han metido Con compañeros nuestros Asustados Asustados Y Incluso han caminado Solo Y Se han perdido Hasta el baño viejo No sé si conocen No No, no La verdad Sí Es más Y queríamos entrar Al sótano Que conduce Desde la escuela 2 Hasta lo que es La anónima Y de la anónima Hasta el Don Bosco En la parte Está clausurada Pero queríamos Teníamos Ah, está Ahí Está chequeado esto Ah, decían No, no Pero Hay un subsuelo Que va por De la escuela 2 Hasta el Don Bosco Yo también soy de acá Y supuestamente había De la escuela De la manuciladora Al Don Bosco También había algo Bueno En la misión También decían En la misión Yo estuve en uno Claro Pero ese está cortado El de la misión Claro Bueno Esos mitos Queremos revelarnos Todos esos mitos Porque hay muchos mitos De Río Grande Sí, sí, sí Y Ushuaia Pero queremos Dejar todo Asentado Claro, asentado Porque no hay Vos buscas internet No hay nada En Río Grande No Y hay Queremos dejar asentado Esto para que quede Incluso se dice Que hay pactos Con las viejas familias Con el diablo Supuestamente No, ese es el otro No hay nada También ¿Se acuerdan El mito De la guitarra? Claro Que es igual Era fueguino Bueno Inventamos un mito Fueguino Sí, sí, sí No me acuerdo No me acuerdo Pero yo quiero Escuchar el audio Antes que nada Que es un audio Muy cortito Pero va a entrar En este bloque Y prestarle un retorno Para que escuche el audio Esto es una recopilación Que Hernán Que nos está acompañando hoy Pero bueno, es cortito Así que escúchenlo ¿Cómo estás? Bien Bueno, yo soy Hernán De Cuatro Otaciones Radio 1TF ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Braulio Bueno, Braulio Contanos si crees En lo paranormal Sí, sí, creo En lo paranormal ¿Alguna vez te pasó algo? Sí Una vez que estábamos Comiendo en la casa De un tío Era el cumpleaños De un primo Y bueno Estábamos hablando De Dynamo De las cosas que hace Dynamo Que puede bajar Caminando un edificio Que puede caminar Sobre el agua Como lo hizo Jesús Y bueno Al hablar de eso Llegó una cierta hora Que mi primo se para Se pega con un cericero En la cabeza Y se manifiesta En el cual Se vuelve loco Empieza a patear las cosas Tenía mucha fuerza Sobrenatural No podríamos pararlo Teníamos Éramos más de 5 o 6 personas Tratando de tenerlo Luchando en contra de él Y no podíamos Incluso él Si uno busca En el visionario Diablo Significa Su significado Es Acosador Que te acusa De las personas O de las cosas Que vos hiciste Y ahí Él acusa A las personas Bueno Muchísimas gracias Por tu opinión Muchas gracias Hasta luego Bueno Ahí tenemos Las palabras De un oyente Y de Hernán Ahí en nuestro móvil ¿Qué opinan de esto? Zarpado Zarpado Porque impresionante No es que tipo Le pasó una cosita Se movió algo No sé qué es No O sea Fue bastante Como Intenso No A mí se me puso La piel de la china Sí, sí, sí Está corregulado Acá Está chiqueado ¿Qué opinan de esto? Esto es un audio De alguna persona Acá en Río Grande ¿Esto pasó acá En Río Grande? Sí, sí, sí O sea Creo que sí Está corroborado Y puede pasar Digamos de acá No supimos eso Pero Está corroborado Que puede Tenemos informantes Muy buenos Sí, sí Hay cosas Hay muchos Sucesos Normales Aislados Que nadie Los asentan O se va De boca en boca Pero quedan ahí Bueno, nosotros tenemos Un espacio Para que Publiquen Todos esos Sus Acontenciamientos Sucesos Recordame Recordame Redes Para el que quiera Comunicarse con ustedes Tenga alguna actividad Ahí Para Facebook Para NormalTDF Y bueno Está ahí el link También para la página De internet Que también es Para NormalTDF No sé si los tengo Pero yo la voy a Agendar Que es mala mía Mala mía Pero bueno, disculpen Sí, tenemos bastantes miembros Ya tenemos casi 4.000 Así que Ah, bueno Hay gente interesada Entonces Y referido a lo que pasó En la escuela 2 Ahí va Volvemos No se pudo No se pudo Ingresar No se pudo Digamos concretar Por el simple hecho Que ellos tienen una política Por el tema De que tienen hijos De escuelas Y eso Por otro tema Estamos haciendo Una asociación Jurídica Bien Sin fines de lucro Para que tengamos Personalidad jurídica Para que podamos ir A todos A las entidades Sea gobierno municipal Donde hay lugares Igual Viejos Edificios Sí, claramente Que tengamos Que tengamos ese Permiso Ese acceso Especial Hay que ver Para querer Tal cual Y hay mucha gente Que piensa así Así que bueno Es respetable Igual se respeta O que muchas veces Por ahí te pasa algo Pero como Hay muchas personas Digamos que no te creen O que se burlan O que esto Que el otro Lo dejas pasar No lo contás Y entonces como Ah bueno Listo Pasó algo Pero no me hago cargo Porque me van a cargar Ponele Que se yo Estás mirando una película En tu casa solo Y pasa algo Que no tiene sentido Se sube el volumen De la música Eso pasó en muchos lados Sí Tengo un amigo Le pasó Y bueno Estamos también en eso Hay muchas cosas Que le pasan sin sentido Y que decís ¿Por qué? No tiene explicación Lo que es lo paranormal Lo que él estudia La parapsicología Son cosas que la La No se pueden explicar Sí, sí, sí No se pueden explicar Cosa científica No se puede explicar Incluso digamos Gente, miembros Que nos mandan audios Que hablan Y de fondo Se escuchan Soy yo Sí, sí, sí Muy bueno Incluso esa persona Estaba sola En la habitación En la casa Bueno Bueno Con toda esta información Sí Vamos a ir cerrando el bloque Porque ya Demasiada información Para el hermano No creo que se me pegue nada Papá No quede viernes No es viernes Y cerramos con cuatro estaciones Así que bueno Les damos gracias a los chicos Acá de Paranormal Por haber venido Gracias a ustedes Por invitarlo Muchas gracias Cualquier información Que tengan nueva Y quieran difundir Saben que acá también Tienen voz ustedes Perfecto O venían a contar historias Sí, si el que quiera Estaría bueno Hacer algún segmento Si quieren venir a contar Una historia Podemos dejar ahí La puerta abierta Estaría buenísimo Estaría buenísimo Había hace tiempo Había Fenómeno Cero Se llamaba Y todos los viernes A las 11 de la noche Pasaban todas Historias paranormales Que contaban En lo que es Río Grande Y eso está muy bueno Porque hay mucha gente Que le ha pasado Todas estas cosas Y que no Y no No sé Qué sé yo Por cosas de uno Que no nos lo cuenta O no lo vuelca a la red Me gusta Me gusta Y sería bueno Que compartamos todo Situaciones paranormales Bueno Podemos chequear ahí Un día De hacer Interesante para mucha gente Alguna actividad paranormal Acá en Costa C Bueno Así que nos despedimos Acá de toda la gente De todos nuestros oyentes Que nos acompañan Este viernes Les deseamos un buen Fin de semana chicos A ustedes Gracias Por estar acá Gracias Gracias a ustedes También Gracias Ahí va Saludos ahí a Peque Al Grinch Y a D2 Como siempre En los continentes Así es Y así nos despedimos Con Cuatro Estaciones Adiós Una 5 que puedo escuchar Hoy es viernes Voy a activar Cuatro Estaciones Quiero escuchar Hoy es viernes Voy a activar 106.9 Voy a escuchar Cuatro Estaciones Viene para activar La radio que no vas a querer Dejar de escuchar El arte fue quino Que nace en una plaza O en casa Con amor Para luego disfrutar Artistas consagrados Solo para brillar También hay muchos deportes De eso te vas a enterar Te olvidaste el pendrive 106.9 La radio que más mueve Vas a sintonizar Esto va para los jóvenes Que pintan o componen Que bailan y que actúan Siguiendo sus corazones El ruido de los que estaban callados Escucha cuatro estaciones Con el arte a todos lados Así que prepara los mates Y pone la radio arriba Esto recién empieza Falta pa' la despedida No te aburras más Porque de eso no hay salida 106.9 Uniendo territorios